¡Sale! ¡Hola, Lowen! ¿Qué tal? Sí, hoy hemos hecho streaming. En principio, cada noche vamos a hacer... Ahora que puedo, por fin. Cansadito de tanto viciar al WoW. Bueno, de trabajar, supongo. Cansadito de tanto viciar al WoW. Hoy no has jugado al WoW. Bueno. También hay que descansar a veces. Al 300... ¡Hola! Estaba ya hablando. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El 316! ¿Qué le había dicho? ¡Proxy le ha dicho! ¡Es verdad! ¡Qué bueno! Una vez que... Que acierta a alguien. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fuerte! ¡Qué mono! ¡Jo! Espera, que voy a quitar la música. Porque... En serio. Ojalá sea macho. ¡Por favor! ¡Quiero que sea macho! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fuerte! Siempre me pasa... No sé por qué, pero siempre me salen los... Los shinies cuando estoy ahí entretenida hablando con el chat o lo que sea, ¿eh? ¡Qué mono! ¿Ves? Siempre lo he dicho. Digo... ¡Buah! No sé si quedarme y abrir unos cuantos huevos. Pues en la séptima o octava... Octava caja, me parece. Ahora miraremos. Para macho ya tienes de sobra conmigo. Que sea macho, dice Mauri. Ojalá. Si es macho, se va a llamar metagroso. Y si es hembra, pues no lo sé. El nombre que digáis por aquí, ¿vale? ¡Qué guay! ¡Qué mona! O mono. A ver. ¡Qué guay! ¡Qué suerte lo quería macho! ¡Me encanta! ¡Qué guay! ¡Qué chuli! O sea, pues ya que estamos, voy a abrir las cajas que me quedan. ¡Hala! Hembra, macho, macho. ¡Qué bonito! A ver. Vamos a ver. Pues mira. A ver. ¡Olé! ¡Habilidad oculta! ¡Toma! ¡Qué guay! He hecho bien en cambiar antes a... Hidratación, vale. ¿Qué digo? He hecho bien. ¿Os recordáis que cambié al spin se macho que tenía? ¿Vale? Ay, que está denegado. Una cosa, no sé por qué. Pues eso, que recordáis que tenía uno macho y con la habilidad oculta y para que intentar pues que salgan más bien con la habilidad oculta, tiene que ser hembra, ¿no? Porque tiene más posibilidades de que salga en la guardería. Y suerte que he cambiado una. ¡Qué guay! Sí, te denego algo metagroso, una cosa que pusiste, no sé. ¡Qué guay! Vamos a ver. Pues me quedan estos y estos. Los voy a abrir ya y ya me dejo ya lista y el siguiente día que podamos. Bueno, no está mal. En defensa especial cogea un poco, pero bueno, con una chapita se lo podemos arreglar. Así que es perfecto de 5 ips. Macho con la habilidad oculta que lo quería. ¡Qué guay! ¡Qué chuli! Me encanta. ¡Anda! Me encanta esta frase. Siempre tiene el oído alerta. Eso quiere decir que es un poquito más veloz, aunque este Pokémon no es que sea veloz. Tiene un ataque huevo que le enseñé deseo. ¡Gracias, chicos! Bueno, vamos a marcarlo, ¿vale? Bueno, batería baja del mando. Da igual. ¿Qué hemos conseguido al Shiny? ¡Cuántas cajas hemos abierto! Ah, las contamos, pero... Voy a ponerlo donde los Shinies. Aquí. Donde mis chiquitines, que todos estos son los que hemos ido consiguiendo en todos los streams. Como veis, en Mauri, no sé... Es verdad que no sé si te lo enseñé y si lo viste. Le puse... ¿Recordáis que le puse azulino? Y como ya mi Rápidas, ¿vale? Se llamaba azulino, ¿vale? Pues entonces... ¿Dónde está? Aquí. Pues le puse azulino. O sea, le cambié a azulino y le puse Mauri. Y a Sandalit. Si alguien quiere ser un Sandalit, aquí puede aprovechar. Y bueno, este es el Metagroso. ¡Qué bueno! Con habilidad oculta, macho. ¡Qué suerte! ¡En serio! Y bueno... Luego... Esta... Le he puesto el mote de Mythlyyami. Súper peque. Bueno, es un... Una cosa que siempre le he puesto a este Pokémon. Y bueno, Juancito. Aquí están todos los Pokémon Shinies que... Menos este, ¿vale? Que hemos conseguido... Pues eso. Si alguien quiere que le ponga un mote a Salandit, ¿vale? Pues nada. Vamos a abrir los huevos que me quedan. A ver cuántas cajas han sido al final. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Siete y media, más o menos. ¿Me regalas una cría, Mimi? ¿Una de estas? Vale. Luego miro y si veo alguna que haya salido competitiva, por ejemplo como este, ¿vale? Pues te lo paso. Vale, pues... Vamos a seguir abriendo. Voy a guardar la partida, obviamente. Pero quiero ser un tipo agua. Bueno, ya se quedan en 316 huevos. Así que no voy a contar más huevos. Y vamos a ver... Puede ser que me salga, porque aún tengo huevos. ¿Os imagináis que me sale otro? Y es la hembra. Y tengo dos. No creo que tenga tanta suerte. Es verdad que antes me habéis pedido que beba agüita. Y no lo he hecho. Y no lo he hecho. ¿Me criarías un... Carablas? En el criadero de Mimi cuando hagamos, que seguramente esta semana también lo haremos en directo, ¿vale? Y haré lo de criar, pues por ejemplo, lo pondré un poco más económico. Pero solamente en los días que hagamos de streaming del criadero, ¿vale? ¡Ay, no! Venga, va. Lo recojo. Que me sabe mal. Vaya a ser que... Pero ya no voy a recoger ninguno más. Tengo que dejarlo en la... Para que se entrene al Pokémoncito. ¡Ay, qué suerte! Vale, queda un huevo por abrir. ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! Gracias.